Justicia Línea Revisorea Bueno, hola, ya me presentaron. Me dedico hace tiempo a la educación, además de la comunicación. Doy clase en liceos actualmente. Y lo primero que quería traerles es una cita de Lewis Carroll de la liberation en el País de las Maravillas, de 1865, ahí decía que en un mundo en constante movimiento el que se queda en el mismo lugar retrocede. Y uno tendría a pensar que no, que el que se queda en el mismo lugar simplemente no avanza. Pero esto lo podríamos reemplazar por educación y pensar que en un mundo en constante movimiento la educación se ha quedado en un mismo lugar y por lo tanto viene retrocediendo. Uno me diría, bueno, pero el futuro llegó hace rato, desde los comienzos de la televisión, todos tenemos una pantalla adelante y todos estamos hiperconectados, aislados, alienados. Y yo diré, no, esto estaba desde hace antes. Todos desde hace tiempo estamos alienados mirando algo con el afán de estar con la información última y actualizados y un poco alienados en nuestro propio mundo. Habrían pasado 100 años para que en 1964, cuando internet era probablemente un sueño de algunos militares alienados que la soñaban. Marsha MacLuhan dijo, los medios electrónicos arrancarán a la humanidad de su confinamiento, transformarán al mundo en una aldea planetaria, producirán la mutación de la percepción, de las actitudes y de la comunicación y tendrán efectos revolucionarios en la educación. Digamos, los efectos revolucionarios en la educación, yo pienso que todavía no los hemos visto. Hemos visto transformaciones educativas, pero no hemos visto una revolución de la educación a través de las tecnologías. A este tal vez lo conoce más. Este es el padre de las Eibalitas, el lidiario del One Lapton per Child. Nicolás Negroponte dijo en el 85, cuando buena parte de nosotros todavía no era digital, dijo, el futuro ya está aquí y solo existen dos posibilidades, ser digital o no ser. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Pero darse un oportunidad en su escuela, no poles mostraré, que para relatividad de la escuela, no 20 días, para seguirlos con su propiaка. Bueno, me gusta la visión, pero ¿qué es el argumento que las máquinas, computadoras, dehumanizan la aprendizaje? Bueno, en realidad, es solo el revés. Me parece que es a través de esta máquina que, por primera vez, podríamos tener una relación entre la fuente de la información y la información de la información. Bueno, en los tiempos, en los tiempos, se tenía tutores para niños. Una persona que podía darlo a un pedagógico, un tutor, y él enseñaría a los niños, y si él sabía su trabajo, podía adaptarse a los sabores y habilidades de los estudiantes, ¿sí? Pero ¿cómo muchas personas podía darlo a un pedagógico? La mayoría de los niños se quedaron uneducado. Entonces, llegamos a un punto donde es absolutamente necesario para educar a todos. La única manera que podíamos hacer es tener un profesor para un gran número de estudiantes, y en el que organizara la situación correcta, le daba a un currículum para enseñarles. Así que, ¿cómo muchos profesores son buenos a esto? En todo el resto, el número de profesores es más grande que el número de buenos profesores. Entonces, nos da a un... We either have a un punto uno relationship for the very few, o a un punto dos muchos relaciones para el muchos. Ahora, there es la posibilidad de un punto uno relaciones para el muchos. Todos pueden tener una profesora en la forma de acceso a la conocimiento de la humanidad, a la 분aresa de la creatividad. que están conectados a la computadora en mi casa, en mi casa. ¿Puedo estar ahí y llamar? Bueno, si quiero aprender solo sobre la base. Bueno, está bien. Usted aprende todo lo que quiera sobre la base porque el más que aprendas sobre la base, el más que podamos crecer en matemática y tratar de descubrir lo que significan por los avergonzados y los avergonzados y los avergonzados y los avergonzados y así. Podemos, en el final, ser más interesado en matemática que en la base, si sigues su propio bento y no estás contado. Por otro lado, alguien que está interesado en matemática puede de repente encontrarse muy entusiasmado por el problema de cómo sacas un balón y puede encontrarse involucrado en la física de esportes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, este que fue uno de mis mejores amigos en la niñez, tal vez lo conocen. ¿No puedo pasar de positiva? ¿Quedamos ahí? Ahí está. ¿No? Y este buen amigo Isaac Asimov decía en 1988, decía todo esto y decía hoy en día lo que el mundo llama aprendizaje se da la fuerza y todos están forzados a aprender lo mismo, el mismo día, a la misma velocidad, en clase, y todos somos diferentes. Para algunos va muy rápido, para otros va muy lento, para otros va en la dirección errónea. O sea, esto es una educación forzada. Entonces ya de per se está mal pensado que esto pueda funcionar. No, y la viñeta, diciendo para una evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir a aquel árbol. ¿Sí? Eso es lo que nos hacen a nosotros en la escuela. Nos mandan a subir a todos al mismo árbol y todos somos alguno de esos. Yo probablemente sea el pez. Este es otro de mis buenos amigos, Simon Papper, que trabaja en el Media Lab del MIT. Y en los años 80, es el papá del creador del lenguaje de programación Logo, y este buen hombre en los años 80 decía la computadora es el proteo de las máquinas. El proteo es un ser mitológico que tiene la capacidad de convertirse en lo que quiera. Y entonces es eso, nuestra computadora se transforma y se transforma. Primero es nuestra herramienta de trabajo un rato, después hacemos un par de llamadas, después miramos una película, después jugamos un jueguito, después volvemos a trabajar, se transforma y se transforma. Este buen hombre, Papper, que escribió todos esos libros que están ahí arriba y que son geniales, y que los viene escribiendo desde los años 80, es absolutamente precursor, dice, muchas cosas están tan asociadas con las escuelas que es difícil que la gente se las saque de encima. Él termina las charlas y dice que al final de la charla se le acercan y le preguntan, bueno, ¿cómo exactamente me va a ayudar el ordenador a enseñar matemática de cuarto grado? Y esa, dice, es exactamente la pregunta equivocada. No existe algo llamado cuarto grado, o no debería existir porque la segregación por edad ha ido por el camino de otras divisiones arbitrarias. ¿Por qué segregar a los niños por edad? ¿Qué tienen que ver los niños que solo coinciden en su fecha de nacimiento? No existe algo llamado aula de clase, el aprendizaje se ocurre en una variedad de escenarios, es loco tenerlos a todos encerrados en un lugar. Y luego no existe algo llamado currículum, incluso la idea de que todos deben aprender el mismo conocimiento es hasta totalitaria. ¿Por qué todos tenemos que aprender lo mismo? Y al mismo tiempo, a la misma edad, en el mismo lugar. Este es otro grande que viene incursionando en el tema de videojuegos y educación. Y se cruzó con un muchacho en la calle que tenía una remera que decía esto, decía, I'm not a ADD, I'm just not listening, no tengo un trastorno de déficit de atención, simplemente no estoy escuchando. Y lo que algunos etiquetan como desórdenes de déficit de atención y hiperactividad es simplemente aburrimiento. Los chicos están ahí, no nos prestan atención, no porque tengan un problemita, sino porque estamos diciéndoles cosas que no les interesan, que están aburridos de escuchar. Una maldición china dice, ojalá vivas en tiempos interesantes. Y yo creo que sin duda estos son tiempos interesantes. Tiempos donde la autoridad, tal cual nosotros la conocíamos, donde el docente lo sabe todo y el alumno no, viene a aprender lo que ese cúmulo de conocimiento llamado docente tiene para enseñarle, donde está absolutamente desvirtuado el tema de la autoridad. A veces los chicos saben de algunas cosas más que nosotros. Entonces eso del docente parado aquí arriba en una tarima y todos ustedes callados, escuchando lo que alguien tiene enorme que decir, digamos, cuando probablemente todos ustedes tengan cosas interesantes que decir, pabum, por ahí más interesantes que las que yo estoy diciendo. Y finalmente, esta cuestión que tienen ahora como moderno de incorporar a la tecnología y pensar que porque usamos las mismas herramientas que usan ellos, vamos a generar algo bueno. Cuando en general muchas veces terminamos arruinando cosas que ellos utilizan de maneras más o menos interesantes, nosotros les cargamos eso de ahora lo vamos a hacer en clase y lo que producimos es rechazo. Simon Papa dice, la escuela desarrolló una manera particularmente artificial de aprender en una etapa en que la tecnología probablemente ha sido imposible que se hiciera de otra manera. Es lo mismo que cuenta Simob. Con todos los padres analfabetos y un montón de niños deseosos de aprender a leer y a escribir, había que hacer que todos fueran a un lugar y donde una persona que sí sabía les enseñara a veces todos. Pero digamos, esto ya no es así. Los niños ya cambiaron y no son estos mismos niños, pero salvo por las netbooks, digamos, el aula no ha cambiado demasiado. La escuela debe dejar de ser lo que es y transformarse en un nodo que sintetice los aprendizajes de diferentes fuentes. No es un lugar al que los niños concurren por aprendizaje, sino es algo que les permita darles vuelta de tuerca a esos mismos aprendizajes y convertirlos en otras cosas. Antes se aprendía una labor que desempeñaría para el resto de la vida y hoy los jóvenes trabajaron en actividades que no existían cuando nacieron. Entonces, el acertijo es si cualquier habilidad que se aprende será obsoleta antes de que se la use, ¿qué es lo que se tiene que aprender? Si todo lo que yo tengo para enseñarles cuando lo tengo que poner en práctica ya va a ser viejo. Y la respuesta es obvia. La única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad de aprender. No tengo que enseñarles cosas, tengo que enseñar a que aprendan cosas. Y que aprendan esas cosas como otras cosas cuando sean nuevas cosas las que tengan que aprender. Porque finalmente lo que conseguimos es esto. Los niños odian ir a la escuela y entre las vacaciones y la escuela prefieren las vacaciones y entre faltar y ir a la escuela prefieren faltar y tú le preguntas a cualquier niño por qué vienes a la escuela y te responde porque me mandan mis papás. O sea que hay muy pocos niños que tienen deseos finales de ir a la escuela y digamos ahí arruinamos la escuela. La escuela ya no es la única fuente de conocimiento y probablemente tampoco sea la más importante. El conocimiento está a nuestro alrededor fuera de los muros de la escuela, sobre todo. Y esto lo dijo Clark. Un profesor que puede ser sustituido por una máquina debe ser sustituido por una máquina. No, la computadora facilitará la respuesta pero esta viene predeterminada por la naturaleza de la pregunta. El problema es que nosotros les enseñamos a los chicos a responder cosas. Les damos cuestionarios, sabemos qué les vamos a preguntar, sabemos qué tienen que responder, qué va a estar bien, mal y más o menos que respondan. Cuando en realidad lo que les tenemos que enseñarles es hacerse preguntas, a hacer preguntas a otros, no a responder respuestas que además están predeterminadas porque el docente ya sabe cuál va a estar bien. Y lo único que hicimos fue cambiar. Pusimos el proyector y la compu y el dedo interactivo y la pizarra interactiva y les enseñamos lo mismo. Algo que se podía con la pizarra nomás y la tiza se podía hacer. Esto, digamos, no es un cambio. Y la tiza se podía hacer. Lo que generemos de los chicos no depende de la utilización de herramientas tecnológicas. La tecnología, la computadora, la tablet, es una herramienta más. Lo que tenemos que hacer es cambiar de mentalidad para enseñarles, para que lleguen a pensar en otras cosas y a soñar otros sueños. Preocuparse por cómo vamos a implementar la computadora es como que hace 50 años pensamos cómo implementar la calculadora. Ese es el debate. Y finalmente, esta frase que dice Being early feels a lot like being wrong for a while. Hacer las cosas tempranamente se siente muy parecido a estar equivocado por un tiempo. Yo creo que los docentes lo que tienen que hacer es desafiarse a estar equivocados. Cuando todo el mundo te dice, tus colegas, los directivos de la escuela, te dicen está muy bien lo que estás haciendo, probablemente lo estás haciendo mal. Cuando te cuestionen y digan no sé eso que estás probando, posiblemente vayas por el camino correcto. Hay que animarse como docentes a hacer cosas que todo el mundo piensa que estén equivocadas. Hacer lo que todo el mundo nos palmea el hombre y nos dice, ok, seguramente no está bueno. Gracias.